Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestros programas de DGSTV, porque DGSTV DGSTV aprendiendo, y hoy es viernes, gracias a Dios, porque también, bueno, tenemos Escuela para Padres en Hablemos, y hoy no es la excepción, hoy tengo la visita de la Escuela Secundaria Técnica número ochenta y uno, y vamos a hablar precisamente de esto, del taller de Escuela para Padres. Los invito para que se queden conmigo estos veinte minutos para platicar en qué consiste el taller de Escuela para Padres. Mi nombre es Germán Olivares, así es que comenzamos. Ya estamos de regreso aquí en Escuela para Padres, el día de hoy, viernes cuatro de diciembre del dos mil quince, ya estamos a punto de terminar este año, y bueno, se nos va a ir muy muy rápido, este dos mil quince se nos fue, y bueno, pues tenemos muchas sorpresas para todos ustedes en el siguiente año dos mil dieciséis. Y hoy, hoy tengo como invitados, como les mencioné al inicio del programa, a la Escuela Secundaria Técnica número ochenta y uno. Ya los escucharon, ya las escucharon a las mamás de la técnica número ochenta y uno que nos visitan el día de hoy. ¿Y de qué van a hablar ellas? Pues van a hablar acerca del taller de Escuela para Padres, cómo se lleva a cabo el taller en la técnica número ochenta y uno, y por supuesto, las diferentes dinámicas que se abordan en este taller. Y para esto, pues me es muy grato saludar a la mamá Magdalena, ¿cómo está? Bien, gracias, muchas gracias. A la profesora Paz, mucho gusto. A Karina, a Marta, hola, y a Edith. Hola, mucho gusto. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a platicar con respecto al taller de Escuela para Padres. Pero bueno, antes de iniciar, yo quisiera hacer una pregunta a todas. ¿Por qué escoger el taller de Escuela para Padres? Bueno, pues básicamente… Para aprender, Escuela para Padres, lo dice la palabra, es como un taller para ir guiando a nuestros hijos y pues aquí en este taller aprendemos muchas cosas y lo más importante poner en práctica todas estas experiencias que vamos viviendo y todo esto que vamos aprendiendo. Mar, ¿qué tal Elena? ¿Para ti qué significa ser mamá? Bueno, significa una responsabilidad muy grande, es complicado, pero la verdad con mucho amor he aprendido que se tiene que trabajar mucho sobre este tema y no es fácil, pero en Escuela para Padres, la verdad se trabaja de una manera que uno va aprendiendo diferentes cosas dinámicas que se aplican en la vida diaria y bueno, en mi caso a mí me ha funcionado. El taller de Escuela para Padres es un taller donde se encargan nuestros profesores de orientar a los padres de familia, de apoyarlos en la educación de sus hijos. Profesora Paz, el taller de Escuela para Padres está integrado en la técnica número 81, ¿con cuántas personas? Pues es variable porque hay veces, hemos tenido en otros años grupos de 90, de 40, ahorita tenemos un promedio de 15 padres, pero muy entusiastas, muy dinámicos y yo siento que con ellos vamos a aprender mucho, porque tanto ellos aprenden de mí como yo aprendo de sus propias experiencias. Muchas veces nosotros pensamos en el taller de Escuela para Padres cuando nos hacen la invitación y nos preguntamos, ¿qué se verá en el taller de Escuela para Padres? Nosotros tenemos una idea muchas veces equivocada de lo que es el taller de Escuela para Padres. ¿Qué te dijeron, Marta? ¿Qué te dijeron o qué pensaste cuando te hicieron la invitación al taller de Escuela para Padres? Pues que era una pérdida de tiempo, pero estando ahí ya se ve que no. ¿Por qué una pérdida de tiempo? Porque muchas veces se platica más que nada los problemas de las escuelas, ¿no? Y es para pedir dinero, pero en este caso no. Y también muchas veces, Edith, pensamos nosotros que, o nos negamos a decir, ¿por qué voy a ir a contar mi vida? Claro, básicamente la persona que no quiere, bueno, de alguna manera vivir nuevas experiencias o aprender muchas cosas, o de otras personas, pues sí, ¿no? Piensa uno que es pérdida de tiempo. Pero la verdad, estando en Escuela para Padres, a mí en lo particular me ha ayudado mucho porque tengo cuatro chicos adolescentes y sí me ha servido mucho, demasiado. Karina, el taller de Escuela para Padres, cuando tú ingresaste, ¿cuál fue la primera reacción? ¿Es hijo o hija el que tienes en la escuela? Niña. Es niña. Y, por supuesto, de tu pareja. ¿Cuál fue la reacción? ¿Mi reacción en el taller? No, de ellos. De ellos. Ah, pues fue que qué iba a meterme a su escuela, ¿no? Porque ese es un espacio en el que ellos creen independiente a la casa. Ajá. ¿Ya llevan cuántas sesiones, maestra, aproximadamente? Ocho. Ocho sesiones. Ya llevan ocho sesiones. Algunas de ustedes ya tienen más tiempo en este taller de Escuela para Padres. Pero, bueno, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado su vida, su forma de ser, de comportarse, de educar a sus hijos a raíz de que ustedes empezaron a tomar el curso del taller de Escuela para Padres? Bueno, yo la verdad es que sí he visto cambios porque una es en la comunicación, una es que tú cambias tu manera de pensar como mamá y, bueno, el cambio de pensar tiene que cambiar también, es el cambio de actitud hacia con tu hijo. Y en mi caso, por ejemplo, con mi hijo se llama Alex, tengo solamente un hijo, han ido siendo etapas diferentes, él ya salió de la secundaria, sigo en el taller porque no dejas de aprender, la verdad. Sin embargo, sí he notado cambios, ha mejorado mucho la comunicación, para mí eso es muy importante. He tenido que hacer cambios personales hacia él, ser más amorosa, por ejemplo, compartir más tiempo con él, que a veces uno lo deja de lado, pero nunca se deja de aprender. La verdad es que con los hijos es día a día, practicar día con día y estarse como analizando uno, ¿no? Hoy la regué, pero mañana vuelvo a empezar otra vez, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante y sí he notado cambios en Alex, la verdad, en mi hijo. Él es muy ahora, siempre ha sido muy comunicativo, pero siento que he ganado mucha confianza con él, la verdad. Y es que es muy importante el desarrollo de los hijos cuando los papás nos involucramos un poquito más en ellos. Y precisamente, profesora Paz, se refleja, se refleja en el rendimiento de los alumnos. Es diferente el comportamiento, su rendimiento académico se eleva, gracias a que los padres también están al pendiente. Y por supuesto, saben cómo abordarlos. Muchas veces nosotros como padres no sabemos cómo abordarlos. ¿Cuáles han sido los cambios que usted ha detectado dentro del taller de escuela para padres con sus papás? Hay más comunicación entre ellos, hay más convivencia y hay disposición de los padres hacia apoyar más a los hijos. Porque muchas veces nos quejamos de que los padres los tienen abandonados. Y este taller ha permitido crear conciencia de la gran responsabilidad que tienen ellos en su función de padres, que no es nada fácil. Es muy difícil ser padre, y más cuando es madre o padre solo. Pero en cierta forma, pues les vamos apoyando a ellos. ¿Cuáles son los problemas más comunes o los temas más comunes que ustedes manejan en el taller de escuela para padres? ¿Quién me quiere decir? Adelante. Pues se ven muchos temas y pues cada sección se van abordando diferentes temas como es sexualidad, el comportamiento de los adolescentes, cómo debemos apoyarlos en cada etapa que ellos van pasando. Pero cada tema tiene su importancia. Pues sí, hay muchos temas y cualquier tema que nosotros quisiéramos abordar, la maestra nos ayuda. Y para la siguiente clase ella prepara su tema y en el tema que nosotros le digamos y nos apoya mucho la maestra. Y bueno, estos temas que ustedes desarrollan en el taller de escuela para padres, Karina, ¿de qué forma te han ayudado? ¿Cuál es el que más te ha gustado? El tema que más me ha gustado es, bueno, a mí del que más aprendí me gustó. Porque era, no sabía cómo reaccionar ante, bueno, tengo dos hijos, uno ya salió de la secundaria y la otra está en primero. Cuando te hablan de una manera como muy agresiva, entonces tú dices, ¿qué hago? La forma de educar no es la misma. Y yo decía, les pego como me pegaban a mí. O les hablo tranquilamente, ¿qué hago? Esa era como más mi forma de, mi duda. ¿Cómo reaccionar ante las acciones de ellos? Entonces, lo que más me gustó era lo que decían en el taller que nos enseñó la maestra Paz. Era de que, pues, mi hijo no es el único, ¿no? O mi hija. Los demás también actúan así. Era cómo nos tenemos que reaccionar. Oye, tú tranquila. No es lo mismo la educación de antes a la de ahora. Y eso es lo que más me ha gustado. Que he aprendido a reaccionar ante las actitudes de mi hijo, de mi hija. Marta, uno de los puntos que manejan los talleres de escuela para padres es, lo que se dice en el taller de escuela para padres, queda en el taller de escuela para padres. Y eso es lo atractivo, eso es lo que nos da esa confianza, nosotros como padres, poder expresar X situación. ¿A ti de qué forma te ha servido? Tocar los temas de sexualidad más abiertamente con ellos. Yo tengo un niño y es como un poquito más cerrado para preguntar. Pero ahorita ya tanto él como yo nos hemos tomado un poquito más de confianza y hemos tocado esos temas. Y pues sí, como dice el taller, lo que se dice en el taller se queda en el taller y se aprende demasiado a entenderlos y a saber cómo comunicarnos con ellos. Entonces, pues sí ayuda mucho estar en el taller y estar en, estamos en la misma frecuencia con los hijos, más que nada. Y esto es muy importante ya que precisamente es conocernos a nosotros mismos. Primero, para dar un ejemplo, nosotros primero debemos predicar con él. Nosotros debemos ser ejemplo porque no le podemos decir a nuestro hijo, no hagas esto cuando nosotros lo hacemos. Hoy en día es una, en la etapa en la que se encuentran hoy sus hijos, sus chicos, son como esas esponjitas que todo lo absorben, tanto lo bueno como lo malo. Y la función de nosotros como padres es guiarlos. ¿De qué forma te han ayudado Magdalena, tanto la profesora como las mamás en el taller de escuela para padres? La verdad a mí me han ayudado mucho con las profesoras porque han sido dos personas. Los temas que programan, eso es, y las dinámicas que se llevan a cabo. Y mis compañeras, bueno, por supuesto son, yo siempre se los he dicho, que son de inmenso valor porque sus experiencias, a mí en lo particular, me ayudan mucho como reflejo a veces. A veces uno no se da cuenta de nuestros errores propios y cuando lo escuchamos en otra compañera, bueno, es una retroalimentación. Y obviamente en base a los temas combinamos lo que aprendemos con todo lo que escuchamos de cada una. Son experiencias reales y vividas, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante lo que ellas expresan en cada junta. Ok, bueno, pues esa es la forma como ustedes lo abordan. Maestra, ¿alguna dinámica que usted nos quiera mostrar, que nos quiera platicar con respecto a las actividades que se realizan en el taller de escuela para padres? En este momento viene a mi mente la dinámica del azarillo, como los padres caminan con los ojos vendados. Y aunque nuestros hijos ven, para nosotros debe ser el azarillo que debemos tomar de la mano, irlo conduciendo por la vida. Es difícil porque a veces los chicos en esta edad se avergüenzan, se enojan, porque ellos quieren tener la mamá o el papá como el amigo, como el vecino, que le da muchos permisos, le da muchas cosas. Pero así como el azarillo necesita de alguien que lo conduzca, los muchachos, niños y jóvenes necesitan de la mano de sus papás. Entonces, ámenlos, quiéranlos y guíenlos con todo el amor que Dios les da. Edith, ¿cómo te sentiste con esta dinámica que platica la maestra del azarillo? Bueno, cuando nosotros la hicimos en esta ocasión con la maestra Paz, sentí desconfianza, porque nos vendan los ojos y una persona nos guía. Pero a la vez sentí esa tranquilidad y esa paz de que la persona que me estaba guiando a mí, lo iba a hacer bien y no iba a dejar que yo me lastimara. Entonces, yo lo pongo a la práctica con mis hijos y trato de hacer que yo voy a tener que… El trabajo para un padre es inmenso y tengo la tarea de tratar de encauzar a mis hijos por el buen camino. Y eso es lo que realmente sí me… a veces me da un poco de miedo, pero pues con la ayuda de Dios podré guiarlos para que puedan ir por buen camino. Porque pues esa es mi función, a fin de cuentas, en esta vida, intentar guiar por el camino del bien a mis hijos. Marta, la seguridad, los valores, la responsabilidad, son importantes para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos. ¿De qué forma tú lo abordas en casa, con la familia? ¿De qué forma tú lo abordas en casa, con la familia? ¿De qué forma tú lo abordas en casa? Y decir si puedes. Ok, y bueno, dentro de las actividades del taller de escuela para padres, bueno, pues es muy importante la convivencia grupal. Si no existe esa convivencia grupal, bueno, pues no tiene de caso el taller de escuela para padres, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor Magdalena no quiere platicar X cosa porque está Karina. Ajá. Y suele suceder, es válido, pero también dentro de esto que tenemos que aprender es aprender a conocer a la gente, entender por qué se comporta de esta forma. Platíquenos, ¿cómo es la relación que existe de forma grupal en el taller de escuela para padres? A mí eso fue lo primero que me, es la primera vez que yo iba a un taller, fui desde el año pasado. Ajá. Y me sorprendió la comunicación, como, o sea, yo decía, ¿cómo yo voy a ir a un grupo de extraños a decirles cómo es mi hijo, cómo es en mi casa, todo? Pero no, la verdad es que había mucha química entre nosotros, mucha confianza, lo generó este… Yo anteriormente era la profesora Hilda, entonces fue un ambiente muy agradable y eso hizo que me quedara. Ajá. Y entonces creo que sí, entre todas, si alguien iba en desconfianza, como yo por ejemplo, entre todas, hacíamos sentirnos bien y así desenvolvernos mejor y aprender mucho mejor. Una, como dice Magda, yo aprendí de ella, yo aprendí de ella, ella a lo mejor aprendió de mí y así es como es la dinámica en escuela para padres. Exactamente, y es que eso es muy importante y también es importante la integración de los papás, maestra, los papás varones. Es, sí, sé que a veces es muy complicado por las actividades que se realizan, que bueno, también no es excusa porque las mamás también realizan el doble de actividades, ¿no? Pero bueno, en este caso, bueno, las mamás hacen ese tiempo para que puedan estar en contacto con sus hijos. Sin embargo, bueno, pues es muy importante que los padres varones también asistan al taller de escuela, padres y madres. Para que, bueno, pues exista esa complicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos papás y nuestro hijo tiene la edad, bueno, ya no estoy hablando de los 13 años, 15 años, sino desde mucho antes, ¿qué es lo que hacen ellos? Entonces, papá, ¿me das permiso? No. Mamá, ¿me das permiso? Sí, joven. Entonces empieza ese tipo de conflicto y es necesario también abordarlo en estos temas de escuela para padres, porque es muy común, maestra. Desafortunadamente, pues no contamos con los varones. Tal vez si lo cambiáramos a día sabatino, pudiésemos contactar a algunos papás, porque en otras épocas hemos hecho actividades sabatinas y sí hemos contado con varones. Posiblemente sería un cambio. Y es que sí sería, sería importante esa integración. Y bueno, pues vamos a dejarlo, por eso son estos programas de escuela para padres, para que los papás que aún tienen esa duda exactamente se motiven y por qué no lleguen y se inscriban a los talleres de escuela para padres. Entonces, recuerden que todos los talleres de escuela para padres, pues se imparten en 119 escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Cada una en un horario diferente. Es solamente acercarse al plantel más cercano a su domicilio y preguntar por el taller de escuela para padres. Porque es muy sencillo, maestra. No se necesita nada más que la voluntad. ¿Cómo se acercan las personas al taller de escuela para padres en la técnica 81? Bueno, pues se pasó a los grupos a hacer la invitación a los chicos. Se aprovechó que había una junta de representantes de grupos, se les hizo la invitación y se hizo difusión a través de carteles. Ok, pues esto es muy importante y muchas gracias por asistir a estos talleres de escuela para padres, por preocuparse por sus hijos, por preocuparse por su familia, por ustedes mismas. Entonces, ya nada más para ir terminando esta entrevista, pues me gustaría que cada una de ustedes me dijera cuál ha sido su experiencia más motivante de este taller de escuela para padres. La más motivante es compartir con mis compañeras situaciones dolorosas que a veces vivimos y que no las expresamos fuera de la casa, ¿no? Eso nos libera demasiado y eso ayuda… el compartir experiencias ayuda como la confianza, ganar confianza, la verdad. Eso es lo que a mí me ha ayudado. Sí, bueno, pues lo más motivante para mí o lo que me ha dejado estos talleres que a lo largo de los años hemos llevado es tratar de ser una madre buena, una madre tolerante, entender a mis hijos y sobre todo darles tiempo de calidad a nuestros hijos para que pues así podamos, podamos guiarlos. Es lo que me ha interesado más de esto, tratar de aprender cosas para aplicarlos en mi casa o con mis hijos. Marta. Yo lo que más me ha gustado del taller es que empecé a aceptar mis errores y a conocerme más yo para poder entender a mi hijo y no estar en más errores, ¿no? Cometer más errores. Ok, Karina. Sí, al igual que Marta, lo que más me motivó es que lo primero que nos dijeron y lo primero que aprendí es que si no estamos bien nosotras, no podemos transmitirlo a los hijos. Entonces nos dimos cuenta, tanto yo como me di cuenta también de mis compañeras, que algunas íbamos mal. O sea, nos preocupamos demasiado por ellos, por darles las necesidades básicas que dejamos de ver que tienen pues otra necesidad, el amor, el cariño y eso es lo que más me gustó, que tenemos que estar bien nosotras mismas para poder transmitírselo a ellos. Exactamente. Profesora Paz, ¿con qué nos quedamos de esta intervención que hemos tenido y sobre todo del taller de escuela para padres? Pues es una experiencia muy agradable, tanto para las mamás como para mí como primera vez que lo imparto. Sí me gustaría que continuara y sobre todo me voy satisfecha de la convivencia, de la armonía, de esa confianza que en las mamás se han brindado. Más que ser así, eran unas madres aisladas, ahora forman un gran grupo que pueden apoyar a otras mamás a integrarse para ir mejorando algunas cosas que su vida familiar no han logrado. Gracias. Yo me quedo con eso maestra porque se siente la armonía, se siente ese compañerismo de taller de escuela para padres y sobre todo, bueno, pues si lo existe, hay buenos resultados. Hay muy, hay una forma muy dinámica de trabajar con ellos porque existe esa disposición de ustedes. Les doy las gracias por haber venido el día de hoy. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues esperemos que exista más gente en el taller de escuela para padres en la técnica 81 y antes de despedirnos vamos a mandar saludos, ¿les parece? Vamos a mandar saludos a quien ustedes quieran. Bueno, un saludo a toda la escuela técnica 81 y un saludo a mi hijo Alex, que lo amo mucho. Y por aquí saludamos a Karina. Igual a la técnica 81 y a mis hijos, a mi familia. Ok. Marta. Yo, en especial a mi hijo o a mis cuatro hijos y a la escuela secundaria 81 y que siga el taller, que nos sigan apoyando en eso, sobre todo los papás. Edith. Bueno, de igual manera le mando un saludo a la técnica 81 y a todos los profesores, a mi esposo, a mis hijos, a mi mamá y a todos. Ok, pues saludos a todos, profesora Paz, algún saludo que usted quiera enviar. Les envío un cordial saludo a todos los alumnos ahorita de la técnica 81 y a los que ya egresaron, que alguna ocasión nos van a ver. Saludos a todos los papás y felicidades por estas fiestas. Ok, pues yo también quiero enviar saludos, enviar saludos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. En especial a la técnica número 81, que el día de hoy, bueno, pues nos dio todas las facilidades para que las mamás vinieran el día de hoy junto con la profesora, pues a un programa aquí en DGES TV. Les recuerdo que pueden ustedes descargar estos programas que realizamos a través de nuestro canal en YouTube, DGES Media Educativa. Ahí pueden encontrar todos los programas que realizamos en este canal de DGES Media. Reciban un saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Y bueno, pues los invitamos para que continúen estas transmisiones a través de DGES TV y continúen viendo nuestros programas de Hablemos, que son todos los viernes a las 10.30 de la mañana. Muchas gracias. Mi nombre es Germán Olivares. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México, México! ¡México, México!